hola que tal un gran saludo y mi respeto para todos el día de hoy quiero presentar el avance del proyecto de factoración creado en el ser con base de datos en maria de ben este proyecto apenas tiene unos cuantos formularios ya listos los cuales me parece pertinente publicarlo para que puedan ver cómo está el funcionamiento de dicho formulario esto por supuesto tiene mucho por hacer pero lo importante es que la parte principal ya está en funcionamiento bien voy a pulsar el botón para mostrar el formulario menú en pantalla y donde vamos a mostrar lo siguiente tenemos la parte de los botones para iniciar el sistema el cual bora la información tenemos para el backup para el respaldo de la base de datos configuraciones de los datos principales de la empresa los usuarios tenemos productos clientes proveedores compras orden de compras ventas y cotizaciones por supuesto el botón para hacer el limpiado o la eliminación de datos de la base de datos aún está en funcionamiento así como también el backup y el de usuarios pero lo demás está en funcionamiento así que podemos hacer un recorrido por cada uno de esos formularios veamos lo siguiente tenemos el formulario para las configuraciones el cual sirve para registrar o bien actualizar los datos de la empresa tales como el dni nombre dirección correo teléfono móvil o local contacto que son los datos principales y las configuraciones adicionales que corresponden a este caso el separador decimal según su configuración regional el número decimales para las cantidades e importes el valor del impuesto la abreviatura del iva el número correlativo el cual una vez registrado no se puede modificar para posteriores modificaciones porque este dato es el consecutivo de cada uno de los formularios de procesos que lo mismo pasaría con el formato una vez también registrado o bien actualizado es recomendable que no se modifique en el futuro tenemos también lo que corresponde a la clasificación abc que sirve para configurar el número que corresponde la clasificación a b b y c esto para que en el reporte que se dará en posteriores avances éste va a tomar esos valores para criterio de su clasificación abc ok también tenemos para los motivos para los ajustes de inventario tanto para entrada y salida porque en el futuro va a encontrarse diferencias tanto virtual como físico por lo tanto es necesario contar con formularios de ajustes de inventario por supuesto para estos ajustes es necesario también colocar los motivos de dicho ajuste ok bien contamos también con el logo el cual es el logo de la empresa que se verá reflejado en cada una de las hojas impresas que que corresponden tanto para la factura así como también por los reportes bien vamos a hacer un ejemplo sencillo donde voy a mostrar vamos a mostrarlo a continuación tenemos lo que corresponde a los productos los cuales puede registrar así como también de modificar vamos a hacer una consulta con la bar es pasadora para filtrar todos los productos existentes de nuestra base de datos seleccionamos el primero con doble clic se muestra la información principal así como también de los costos veamos vamos a quitar para este producto el número uno y vamos a cambiar tipo o bien categoría de oficina a vamos a colocarlo este list por supuesto si no saben qué significa esta categoría lo pueden ver con el formulario donde vemos que corresponde a licor vamos a colocarlo por acá creo que está listo también tenemos para modificar el costo que este a su vez afecta el precio neto según el margen bruto también tenemos para el impuesto y si es un producto al cual va a afectar o no el inventario si es producto significa que va a afectar su inventario si el servicio no va a afectar su inventario esto significa que si no afecta su inventario sin importar la cantidad si la cantidad es superior al esto esto permitirá la factura de venta porque no afectará su inventario en caso contrario simplemente va a mostrar un mensaje de alerta el cual le va a decir que no puede hacer la inserción del producto en la factura porque la cantidad supera la cantidad disponible ok bien vamos a hacer una modificación y vamos a consultarlo nuevamente ya vemos que desapareció el número uno y el costo pasó de 50 a 25 que esto está funcionando sin mayor complicaciones vamos a mostrar el formulario de clientes donde vamos a filtrar los distintos clientes seleccionamos uno de la lista con doble tín y vemos la información también podemos modificar la vamos a cambiar de maturing a maracay modificamos y listo vamos a hacer un zoom justo aquí porque quiero que vean lo siguiente los días de crédito de los clientes así como de los proveedores siempre van a ser distintos nunca van a ser fijos o estáticos porque cada uno de los clientes pueden tener una dirección distinta unos pueden ser más cerca otros pueden ser más lejos y según la dirección ellos usted podrá determinar qué día de crédito son los apropiados para colocárselo para estos clientes porque así podrá entonces tener un mayor control de las fechas de vencimiento que podrá tener para cada uno de esos clientes ok esto es según el criterio de la distancia que debe recorrer bien sea para que le llegue el producto al cliente entonces es importante tener esto muy presente este es el criterio que se está considerando para los días de crédito ok vamos a cerrar el formulario ya no es necesario mostrar el formulario de proveedores ni su funcionamiento porque básicamente la información que se está registrando así como su ejecución es la misma que está funcionando con la de cliente ok vamos a mostrar el de compras y veamos lo siguiente aquí podemos colocar manualmente el dni de el proveedor y automáticamente aparecerá el resto de la información en caso de que no sepa puede hacer el filtro bien sea por el nombre o por el rift y podrá ver la información simplemente con doble clic lo manda al formulario principal ok tenemos también para colocar la fecha puede ser manual seis cuatro dos mil veintiuno o puede ser de forma automática con doble clic ya se muestra la información de la fecha o también puede hacerlo por medio del formulario el calendario con el cual podrán también seleccionar la fecha este calendario existe en el canal excel el cual también pueden descargarlo simplemente se dirigen al enlace que dejaré en la descripción de este vídeo para que puedan ver dicho vídeo y en la descripción de dicho vídeo encontrarán el enlace para descargarlo que es un calendario gratuito que lo pueden incluir en cada uno de sus proyectos bueno vamos a seleccionar la fecha vean que se ve muy interesante la forma en cómo se trabaja puede seleccionar el año pueden seleccionar también el mes y así también la fecha seleccionamos una fecha doble clic y la fecha pasa automáticamente a el formulario como pueden ver este cliente tiene cinco días de crédito y como pueden ver estamos seleccionando en la condición de pago de contado por lo tanto la fecha de vencimiento va a ser la misma de la fecha actual pero qué sucede si yo cambio el tipo de pago vamos a hacerlo vamos a cambiar a crédito tomando en cuenta que la fecha de vencimiento es la fecha actual cambiamos a crédito y ahora pueden ver que la fecha pasó del día 7 al día 2 ok con esto estamos confirmando que funciona vamos a hacer también la prueba con un pedido si lo desean si lo requieren pueden colocar esto es opcional vamos a colocar un código a guión a a 1 como pueden ver aparece la información del producto en caso de que no sepan el código del producto lo podrán filtrar también de su base de datos con la barra espaciadora muestran la lista completa así como también filtrarlo por el nombre o el código del producto ok vamos a seleccionar con doble clic y la información pasa el formulario principal en este caso el formulario de compra colocamos sus cantidades insertamos colocamos otro producto cantidades insertamos vamos a colocar otro más vamos a colocar las cantidades e insertamos también pueden modificarlo si lo desean con doble clic quitan la selección con clic simplemente la seleccionan ok pueden cambiar las cantidades vamos a ponerlo a 25 a dicha selección pulsamos el botón editar confirmamos y ya hemos cambiado las cantidades de 96 a 25 listo vamos a hacer una eliminación vamos a eliminar el último de la lista pulsamos el botón eliminar confirmamos y listo ya hemos eliminado el producto de nuestra lista automáticamente los costos de el cálculo total de cada uno de los productos de la factura se va a actualizar cada vez que se modifique cada vez que se inserte cada vez que se eliminen ok también podemos colocar las observaciones si lo desean prueba de compra y listo ya tenemos toda la información si usted está seguro simplemente procede a generar su factura de compra confirma que sí y listo ya la información pasó a su posterior registro como pueden ver ya tenemos aquí el número correlativo secuencial que pasó de 56 al 57 y vean el formato tal cual ustedes vieron en el formulario de configuración listo podemos ver esto que ya funciona vean que también el impuesto del 16 por ciento ya lo tenemos reflejado justo en la factura de compra pero qué pasa si lo desean cambiar pueden cambiar yéndose a configuraciones configuraciones adicionales y cambian de 12 de 16 a 12 confirmamos una vez más factura de compra y ya tenemos el nuevo impuesto del 12 por ciento pero rara vez esto sucede pero tenemos la opción de poder modificar lo que es lo importante ok bien así como también estoy mostrando el formulario de compra también tenemos el formulario de venta el cual tiene las mismas opciones con la diferencia de que esto va a validar la existencia según el producto si este producto tiene su configuración para que afecte el inventario significa que no podrá hacer una salida de un producto si la cantidad solicitada es superior al estado disponible por lo tanto esta parte es importante tenerlo muy presente así como esto también funciona con los formularios de orden de compra y orden de venta esto por supuesto no afectan el inventario por lo tanto esto simplemente podrán crear sus cotizaciones órdenes de compra pero con la seguridad de que no va a afectar su inventario dado que es un documento que simplemente está haciéndose con la intención de mostrar los costos o precios de los productos para su posterior factura si esto ha sido aprobado si se aprueba porque esto se va a registrar en su sistema si se aprueba van a contar con formularios para filtrar consultar el detalle cambiar su estado dependiente ha aprobado y automáticamente por medio de otro formulario podrán convertirlo en su respectiva factura ok pero importante que tengan esta opción para poder entonces crear sus cotizaciones u ordenes de compra bien con esto doy por finalizado el avance del proyecto falta mucho por mostrar pero creo que lo que se ha mostrado es la información importante que será de buena ayuda para que en posteriores vídeos se puedan mostrar los avances posteriores a lo que corresponde a los distintos procesos sin embargo esto ya tiene un buen cuerpo que el cual me parece muy interesante y que va a funcionar estoy seguro que sí va a trabajar con talas normalizadas al menos cumpliendo con la tercera regla de normalización va a contar con transacciones para la seguridad de los datos velando por la integridad de los datos va por supuesto trabajar con procedimiento almacenado por lo que gran parte del código va a estar dentro de la base de datos así que esto va a ser muy bueno va a ser un buen proyecto y el producto final estoy seguro que va a ser muy seguro así que no me queda otra más que darles a todas las gracias por su mala atención y por supuesto estaré mostrando los avances para futuros vídeos como siempre me respeto y nos vemos una próxima oportunidad hasta entonces y